Este es un avance informativo de noticiero CDNN23. Alcaldía de Managua inaugura nueva calle marginal que conecta Ciudad Belén y Villa Dignidad en el Distrito 6. Nicaragua y Corea del Sur renuevan convenio para mayor producción de arroz, soya y frijol. Niño que había desaparecido en aguas del lago Apanasa en Ginoteca, tras haberse volcado su lancha, fue encontrado sin vida por rescatistas la mañana de este viernes. Costa Rica aprueba legalización del cultivo, producción, industrialización del cáñamo y cannabis luego de tres años de solicitud en el Congreso. Estas y otras informaciones en nuestra edición estelar.